¡Suscríbete al canal! Porque yo ya voy a ser muerta. Héroe. Persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria. Cuando nace el bebé, yo me voy a morir. No somos realistas, somos terroristas. ¿Qué has hecho? Fuiste tú, ¿no? Masacre. ¿Pero qué habías hacer por antes? ¿Qué estás hablando, flaca? ¿Estás listo para que te ganes o no? Ya voy 4-1, te voy ganando hoy. Esta canción la conozco yo. Es mi vida. ¿Qué puedo hacer? Si ella me eligió. Es mi vida. No es un infierno. Tampoco es un Eden.